Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá les traigo el primero de una serie de videos que estoy realizando sobre lo que es el uso del software CelioSoft y la programación de relé inteligente serio de la empresa Schneider Electric. Bien, en este primer video voy a, o vamos a hacer lo que es una especie de paseo por medio del software este CelioSoft. Le voy a explicar básicamente algunas cosas que tiene este software. Bien, este entorno de programación. Bueno, en primera instancia disponemos de una ventanita que nos da la bienvenida y una serie de opciones para seleccionar, o sea, una serie de opciones que queramos realizar. Por ejemplo, nosotros como queremos crear un nuevo programa lo que vamos a hacer es seleccionar esta, hacemos un clic acá. Venimos acá donde tenemos esta pantalla, o esta ventana mejor dicho, que nos muestra los diferentes tipos o las diferentes variedades de relé inteligente que podemos programar por medio de este software. Bien, nosotros vamos a trabajar con este tipo de relé que tiene 26 entradas salidas. Bien, acá están todos, todos estos relés. Todos poseen 26 entradas salidas. Bien, nosotros vamos a trabajar precisamente con este, con el SR3-B261-BD que es un relé inteligente que posee 26 entradas salidas, valga la redundancia. Es decir, que dispone de 16 entradas y 10 salidas. El 1 significa que las salidas son a relé. Si hubiese dicho un 2, si hubiese escrito un 2 como acá, significa que son a transistores. Esas se conocen como salidas estáticas. Y el BD significa que dicho relé se alimenta con una tensión de 24 volt continuo. Es decir, 24 volt de corriente continua. Bien, damos clic en siguiente. Y acá nos aparece otra nueva ventanita donde nos pide que seleccionemos el tipo de extensión o expansión que queramos agregarle al relé. Bien, ¿a qué se refiere con un tipo de extensión o expansión? Por ejemplo, si me quedo corto con la cantidad de entradas salidas que tiene el relé, por ejemplo, puedo agarrar y agregar esta expansión que dispone de 4 entradas digitales y 2 salidas a relé. Si yo la quiero agregar, simplemente le doy a añadir. Bien. Pero como no voy a utilizar esto directamente, lo suprimo. Si quiero utilizar esta otra que tiene 6 entradas digitales y 4 salidas a relé, también le damos añadir, pero no vamos a utilizar nada de esto, así que le damos siguiente. Clic en siguiente. Bien. Y finalmente llegamos a esta pantalla o esta ventanita donde me pide seleccionar el tipo de lenguaje de programación con lo que valga la redundancia voy a programar a mi relé inteligente. Dicho relé se puede programar en los lenguajes ladder, que es el más conocido como lenguaje escalera, o el lenguaje BDF, que es el de diagrama de bloques de función. Nosotros vamos a trabajar a lo largo de este curso o tutorial con lo que es el lenguaje ladder. Le damos clic en siguiente y llegamos finalmente a esta ventana de acá, a esta pantalla, donde aparece una especie de matriz, que acá es donde yo voy a escribir mi código. Bien. Acá es donde voy a programar, mejor dicho. Voy a programar. Si observan bien, esta matriz dispone de 7 columnas y 240 líneas o filas. Bien. Fíjense. Llegamos de la fila 1 hasta la 240. Bien. Entonces. Como les dije hace un momento, acá se escribe el código, o se programa. Bueno, acá ya no vamos a escribir nada. Todo esto es más gráfico que otra cosa. Bueno. En la parte inferior observamos las herramientas de las que disponemos para programar. Miren. Acá están las entradas digitales. Acá me marcan todas las entradas digitales. Tengo 16 entradas digitales. Y bueno, este relé posee 16 entradas. Pero, pero, hay que hacer una aclaración. De esas 16 entradas, 10, las primeras 10, son digitales. Y las últimas 6 pueden funcionar, obviamente, como entradas digitales. O, se las puede trabajar como comparador analógico. Es decir, como entradas analógicas. Bien. Acá tenemos lo que son las teclas auxiliares. Que disponemos de 4 teclas auxiliares. Desde la Z1 a la Z4. ¿Qué son las teclas auxiliares? O como las identificamos. Y fácil. En el panel frontal del relé. En el panel frontal del relé inteligente. Están ubicadas esas teclas. Bien. Que se las puede utilizar como entradas también. Acá disponemos las marcas. Las marcas o relés auxiliares. Estas se llaman marcas o relés auxiliares. Fíjense que disponemos de 56 marcas. Es decir, una amplia variedad. Y esto que está acá. Esto, esto, esto y esto. Es la forma en la que queremos utilizar la marca. Es decir, la forma en la que va a trabajar la marca. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos lo que son las salidas digitales. Disponemos de 10 salidas, dijimos. Y todas son a relé, obviamente. Y esto, al igual que en los relés auxiliares. ¿Son qué cosa? Es la forma en la que voy a utilizar dichas salidas. Bien. Acá disponemos de los temporizadores. Hasta 28 temporizadores podemos utilizar. Y fíjense. Si yo arrastro esto acá. Acá veo todos los tipos de temporizadores que puedo utilizar. Fíjense. Es impresionante la cantidad de tipos de temporizadores. Que se pueden manejar o trabajar con este tipo de relé inteligente. Bien. Eso es objeto de otro video. Así que seguimos adelante. Acá vemos que disponemos de una serie de contadores. Contadores. Fíjense. Hasta 28 contadores podemos utilizar. Y obviamente. Si queremos configurarlo. Doble clic. Y acá tenemos para configurar los contadores. Esto también es objeto de otro video. Así como hay contadores. Hay contadores rápidos. Hay comparador de contadores. Si yo quiero comparar la cuenta de dos contadores. Perdón. Si quiero comparar la cuenta de dos contadores. Vengo y acá tengo. Comparar la cuenta del contador X con la cuenta del contador Y. Por ejemplo. Que se yo. Si las cuentas de ambos contadores son iguales. Que se ejecute una acción. Sino que se ejecute otra. Por ejemplo. Bien. Obviamente es tema de otro video. ¿Qué más disponemos? De lo que son las entradas. De lo que son las entradas analógicas. O entradas con comparador analógico. Bien. Acá tenemos toda la forma en la que vamos a trabajar. O la forma en la que vamos a comparar a esas entradas. Bien. Ya sea por mayor. Mayor igual. Igual. Distinto. Menor igual. Menor. O con histéresis. Bien. Esto en el caso que. Por ejemplo. Deseamos realizar un sistema de control. Todo o nada. Con banda diferencial. O todo o nada. El on off. Que se conoce con histéresis. Bien. Pero. Más adelante veremos esto. ¿Qué más disponemos? De relojes. Disponemos de relojes. Esto es lo que se conoce. En la jerga. Como lo que es un programador semanal. Es decir. ¿Para qué es esto? Miren. Acá tenemos para realizar la configuración de los relojes. En esta ventanita. Si nosotros. Por ejemplo. Tenemos nuestra casa. Y queremos. Que tiene un patio. Por supuesto. Y queremos. Conectar una lámpara. Bien. Y que. De tal hora. A tal hora. O sea. Que se yo. De las 8 de la noche. Hasta las 6 de la mañana. La lámpara del patio. Se mantenga encendida. Y lo podemos hacer acá. Para hacer una especie de automatismo. Bien. Automatizar luces. Entre otras cosas. Bien. ¿Qué más disponemos? Disponemos de lo que son los bloques de texto. Los bloques de texto son simplemente bloquecitos donde yo puedo escribir una serie de mensajes. Que van a aparecer en la pantalla del relé inteligente. Se puede poner la fecha. Por ejemplo. Si yo quiero que se vea la fecha. Hago doble clic. Y acá me va a mostrar lo que es la fecha. Día, mes, año. Bien. Si quiero ver la hora. Lo mismo. Hora minuto. La calibración del relé inteligente. O si yo quiero escribir algo. Por ejemplo. Que se yo. Hola mundo. Lo puedo hacer. Bien. Le damos ok. Y listo. ¿Qué más disponemos? Lo que es la luz de fondo. Lo que es el backlight. Lo que es la luz de fondo. Es decir que la retroiluminación. Que se llama. La retroiluminación. Retroiluminación del LCD. De la pantalla del LCD. Y también disponemos de lo que es el horario. Verano-invierno. Bien. Que es otra función para cambios de horario. Bueno. Básicamente. Todo esto. Lo que. O sea. Todas estas son las herramientas de las que disponemos para programar al relé inteligente. ¿Qué otras cosas observamos acá? Porque se observan muchos tipos de cosas. O sea. Tenemos varias pestañas también. Por ejemplo. Tenemos. Esta pestaña. Nosotros estamos acá en la que dice introducción al ladder. En introducción celio. Acá aparece el panel frontal. El panel frontal del relé inteligente. Y estas son las teclas auxiliares. Esta es la Z1. Esta es la Z2. Esta es la Z3. Y esta es la Z4. Y esta es la de menú. Y esta es para la luz de fondo. Si yo presiono esto. En el relé. ¿No? Acá. En el relé. Se tiene que retroiluminar la pantalla. Bueno. Acá. También podemos programar al relé. Como si lo estuviésemos programando físicamente. Es decir. Como si lo estuviésemos de frente al relé. Y estuviésemos presionando cada una de las teclas. Y seleccionando las diferentes opciones que tiene. Bien. Estos relés. Cabe mencionar. Que se pueden programar. Hay relés. PLCs también. Que se pueden programar. O desde la PC. O desde el panel frontal del relé. Es decir. Si no disponemos de una computadora. O justo se nos perdió el cable de programación. ¿Qué podemos hacer? Mientras el relé inteligente. O PLC. Tenga. Una pantalla. Y obviamente. Sus teclas. Especiales. Nosotros podemos programarlo directamente. Desde el panel frontal. Bien. Esto viene a simular eso. Después. ¿Qué otra pestañita tenemos? Tenemos la de parametrización. Hace rato. Yo les mostré las diferentes herramientas. De la que dispone el software CelioSoft. En la que se dispone. Por ejemplo. De temporizadores. Contadores. Comparador de contadores. Comparador analógico. Relojes. Etcétera. Bueno. Si nosotros queremos cambiar. Por ejemplo. El parámetro de un temporizador. Podemos cambiarlo. Desde esta. Se lo puede hacer directamente. Desde la pantallita. Que le aparecía hace rato. Cuando yo. Hice doble clic. En el temporizador. O se lo puede cambiar. Desde acá. Bien. Obviamente acá no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no. No tengo nada acá. En la. En la. En la. En la. En la. En la. En la pestaña. No tengo nada. Pero por ejemplo. Si yo vengo. Para que se trate de entender. Y. Coloco esto acá. Yo vengo acá. Parametrización. Y acá ve. Ya me aparece. Un temporizador. Y. Acá dice. El tiempo de temporizaciones. Es de. Cero segundos. Si yo quiero. Le cambio. Me vengo acá. Y se va a abrir esto. Esta ya la conocen. A esta ventana. Vengo acá. Y cambio. Y puede seleccionar. Que se yo. Un segundo. Le damos ok. Y ya cambió. Lo mismo acá. Se vuelve a abrir de nuevo. Y cambio. El tipo de temporizador. Por ejemplo. Este es un teón. O un retardo a la conexión. Puedo trabajar con diferentes tipos de temporizadores. Eso ya lo vimos. Y después. Introducción texto. Por ejemplo. Introducción texto. Es decir. Yo quiero introducir un texto. Para. Para. Para ya. Ponerle nombre. Por ejemplo. A un tipo de entrada. Supóngase. Supóngase lo siguiente. Si yo tengo. Esta entrada. La I1. Y voy a introducir un texto. Acá le puedo poner. Que se yo. Set. Entonces. Cuando vengo acá. Aparece esta. Dice set. Bien. Lo mismo. Si le quiero poner al temporizador. Tengo que bajar acá. Si lo quiero identificar. Vengo acá. En temporizadores. Dice T1. Entonces le pongo. T. Guión bajo. On. Porque es un temporizador. Del tipo T. On. El que yo tengo seleccionado ahí. Y si vengo acá. T. On. ¿Ve? Para eso está la parte de introducción texto. Bueno. Pero más allá de eso. Nosotros. Por ejemplo. Tenemos acá. Tenemos acá. Varias. Varios modos de trabajar. Por ejemplo. Este es el modo edición. Acá están los diferentes modos. En los que nosotros vamos a trabajar. Este es el modo edición. El modo edición. Es donde yo voy editando mi programa. O el programa propiamente dicho. Es decir. Donde yo programo. Es esta pantalla que está acá. Si yo tengo un programa. Y quiero simularlo. Por ejemplo. Yo voy a hacer un programa. Muy sencillito. Algo tonto. Yo voy a hacer un set reset. Por ejemplo. Bien. Yo voy a hacer algo básico. Me estoy adelantando algo. Que no lo debería estar mostrando. Pero bueno. Yo voy a hacer un set reset. Esto es set. Y esto es reset. Voy a set y resetear la entrada. Bueno. Ya que estamos. Le pongamos la introducción texto. Le pongamos acá. Reset. Reset. Bien. Y a la salida. Le podemos poner un nombre. Ya que estamos. Hagamos las cosas prolijamente. Motor. Motor. Por ejemplo. Que yo quiero setear o resetear un motor. Bien. Bien. Este es el modo edición. Porque acá yo estoy haciendo mi programita. Este es el modo simulación. Acá yo puedo simular esto. Y ustedes dicen. Y bueno. ¿Cómo voy a simular? Fácil. Acá. Están todo lo que son las entradas. Yo hago clic. Y se ven las entradas. ¿Ven? Acá se ven las entradas. Acá que se ven las salidas. Perdón. Las entradas especiales. Perdón. Las entradas especiales. Acá se ven las salidas. Bueno. Entonces. Esto lo cerremos. Si yo simulo esto. Yo le doy acá. Run. Bien. Acá simulamos. Cuando comienza a girar este simbolito. Que es el símbolo de celio. Quiere decir que estamos ya. Simulando mi programa. O el programa propiamente dicho. ¿Qué hacemos? Miren. Por ejemplo. Yo voy a setear. Acá se seteó. Bien. Se encendió esta lamparita. Quiere decir que está. Activa la salida Q1. Y acá es para resetear. Lo voy a resetear. Bien. Ahora. Fíjense. ¿Qué representa esto? Esto representa un corte de alimentación. O sea. Si se va la energía eléctrica. Nosotros hacemos. Clic acá. Me quedé sin energía eléctrica. Esto simula lo que es. Un corte de energía eléctrica. Bien. Y. Ahora. Vuelve la energía eléctrica. Bien. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo. Miren. Le vamos a dar stop. Vamos a volver al modo simulación. Y yo les voy a mostrar algo. Supóngase. Acá. Hice doble click. Hice remanencia. Bien. Yo no lo voy a. Yo no lo voy a tildar a esto. Yo voy a volver al modo simulación. Y. Voy a simular esto. Bien. Y vamos a hacer en cuenta que yo sete el motor. Bien. Ahí está. Encendido. Y justo se corta la energía eléctrica. Bueno. Nos quedamos sin energía eléctrica. Y ahora volvemos de nuevo. Pero. ¿Qué pasó? Está apagado esto. El motor antes del corte estaba encendido. Y ahora está apagado. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir de acá. Vamos a volver al modo simulación. Al modo edición. Perdón. Vamos a hacer doble click. Y vamos a. Tildar esto que dice remanencia. Bien. Volvemos al modo simulación. Y ya más de uno se va a dar una idea para qué es la remanencia. Le damos run. Seteamos el motor. Uy. Qué bueno. El motor está encendido. Está seteado. Uy. Qué mal. Se cortó la energía eléctrica. Obviamente se va a apagar el motor. Porque no hay energía eléctrica. Cuando vuelve la energía eléctrica. El motor. Vuelve a encenderse. Es decir. Que. Mediante la remanencia. Se guarda la información. Del estado de las salidas. Antes del corte de la energía. Bien. Y después cuando se restablece la energía. Bueno. Las salidas vuelven a tomar el estado que tenían antes del corte. Bien. Básicamente. Eso es. La parte de simulación. Bien. O es una breve introducción a eso. Y después tenemos acá donde dice modo monitorización. ¿Para qué es el modo monitorización? Ese modo básicamente sirve para qué. Ese modo sirve. Para por ejemplo. Trabajar en tiempo real. El relé inteligente desde la computadora. O sea. Para manipular todo en tiempo real. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo. Cuando nosotros estábamos en el modo simulación. Nosotros teníamos esto. Bien. Si yo estoy simulando. Y hago esto. Lo que se enciende es esto acá. Pero si yo tuviese el relé inteligente conectado a la computadora. No se va a activar la salida Q1. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando. Yo estoy. Perdón. Yo estoy trabajando acá. En la computadora. Estoy simulando solamente. Bien. Pero qué pasa si yo quiero que al hacer esto. Esto. Se setee. La entrada. Perdón. La salida Q1 del relé. Ya físicamente. En la vida real. Y cuando haga esto. Quiero que se resetee. Para eso tengo que ir lo que es el modo monitorización. Pero para ello. Tengo que tener conectado. El relé inteligente a la PC. Si yo hago clic acá. Aparece esto. O sea que. Es imposible abrir el puerto de comunicaciones. Obviamente. ¿Por qué? Porque no tengo nada conectado al puerto de comunicaciones. Bien. Obviamente me va a aparecer este mensaje de error. Bien. Entonces. Salimos. Más adelante veremos en otro video. Dios mediante esto. Bien. Ahora. Ya están estos tres modos. O sea. Obviamente una breve descripción de ello. Ahora. Supongamos que nosotros. Supongamos que nosotros deseamos. Supongamos que deseamos. Programarlo al relé. Si nosotros deseamos programar el relé. Tenemos que venir acá. A transferencia. Bien. Transferir programa. PC módulo. PC módulo. Quiere decir que voy a transferir el programa desde la PC. Hacia el módulo. O sea. Hacia el relé inteligente. Y si yo por ejemplo. Tengo un relé inteligente. Y yo quiero saber. Qué programa trae cargado. Ese. Ese relé inteligente. Y quiero ver ese programa en la PC. Directamente. Transfiero el programa desde el módulo. Hacia la PC. En otras palabras. Al hacer clic acá. Si tuviese conectado un relé inteligente. Lo que va a hacer es. Mostrarme en pantalla. Mostrarme en pantalla. Qué programa tenía cargado el relé. Bien. Si yo quiero seleccionar el puerto. Para programar. O sea. Para configurar la comunicación. Vengo acá. Configuración de la comunicación. En configuración de la comunicación. Me va a aparecer acá el tipo de puerto. Bien. Acá dice COM4. Si yo le doy verificar. Me aparece esta ventana de error. ¿Por qué me aparece esa ventana de error? Por la misma razón que me apareció una ventanita de error. Cuando yo quería monitorizar. ¿Por qué? Porque no tengo nada conectado a la computadora. Si hubiese tenido algo conectado. Supónganse que. Hubiese tenido en el COM4 conectado el cable de programación. Acá tendría que haber aparecido COM4 y entre paréntesis USB. Bien. Acá se ve el puerto. Acá hubiese aparecido COM4 y entre paréntesis USB. Bien. Entonces no puedo hacer nada. Porque solamente. Tengo el programita y no tengo nada conectado. Ahora. Nosotros vemos esto. Este programita de acá. ¿Y qué observamos? Acá tenemos un ojito que se llama coherencia del programa. Este ojito que se llama coherencia del programa. Básicamente. ¿Para qué es? Es algo que me indica. Si hay algo mal. O algo. Sí. Si hay algo que está mal en la programación. Por ejemplo. Miren. Yo voy a generar un error acá. Yo. Acá. Voy a eliminar esta línea. Y se puso rojo este ojito. En la coherencia. Entonces. Obviamente. ¿Por qué? Porque no hay continuidad entre esta columna y esta. Y entre esta columna y esta. No hay continuidad. Entonces me van a aparecer dos líneas acá. En la coherencia. ¿Ven? Hay dos líneas acá. Dicen. No conectado. Dice. Columna 003. O sea. Esta columna no está conectada con la celda de la derecha. Quiere decir que esta no está conectada con esta. Y en la columna 005. No está conectada con la. Celda de la izquierda. Obviamente. Esta no está conectada con esta. Pero. ¿Qué pasa si yo hago esto? Nada que indicar. Bien. El ojito ya. Ya no está rojo. Y acá. No hay ningún error ahora. Bien. Esto es básicamente para mostrar lo que son los errores. O lo que. Ustedes conocen en programación como las advertencias o warnings. En este caso era un error de programación. En este caso era un error de programación. Bien. Básicamente. No quiero alargar mucho esto. Porque se va a tornar tedioso y aburrido. Pero básicamente. Esto es un pequeño paseo. Un pequeño vistazo. Acerca de lo que es el software. CelioSoft. Yo en videos futuros. O sea. En futuros videos. Lo que voy a hacer es. Comenzar a utilizar cada una de estas herramientas. Bien. O las que podamos llegar a utilizar. Y mostrar ejemplos de programación. Es decir. Ya en la vida real. Es decir. Tener el tablero con el relé inteligente. Por ejemplo. Sensores o pulsadores conectados a las entradas. Contactores conectados a la salida del relé. Etcétera. Bien. Y vamos a ver cómo programar. Cómo cargar los programas. Etcétera. Bueno. Espero que este videito sea de su agrado. Y Dios mediante. Más adelante. Iré subiendo otros videos. Acerca de este pequeño tutorial que estoy armando. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.